Aquí están los chicos Música, música variada Ahora nos vamos al estilo Guaraz A bailar, al estilo Guaraz Guaracino que no baila Su banda no es Guaracino Pero baila pues hombre, baila, baila por favor Vamos bailando, vamos bailando Y vamos a bailar todo Vamos a todo el callejón de Guaylas Guaraz, Caraz, Caruaz Yungay, por ahí Todo nuestro Guaraz Querido, Ancash Exacto Ahora Todo con sus chelas ahí en sus hogares Florcita Domínguez nos acompaña también ahora Ah, Florcita Domínguez Por favor Domínguez Espectacular Wow, 90, 60 Uy Señoras y señores Al estilo de La Arrolladora Blas Perú Ahora sí vamos a bailar todos Vamos a gozar, vamos a gozar Y ahora Dice Baila, baila, baila en sus hogares Ok Seguimos, seguimos Seguimos alegrando sus corazones Somos la banda de músicos La Arrolladora Blas Perú Y ahora Vamos a gozar Eso Ahora es Música variada Para ti, Muli, con lindo Aquí está La Arrolladora Blas Perú Hoy es Lenin Lenin de Nostrosa Para su estación Para el amigo Lenin de Nostrosa Y para el papito que esté en el cielo con mucho cariño Lenin de Nostrosa Qué rico Ahora Gózalo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y te canta La bala El obinario Gallamos, gallamos Dice Así bailamos Y así gozamos En todo el departamento de Anchage Sí o no Se lo vamos a orleando Gallán Villafama Para Omar Luna Rivera Con mucho cariño La gente que está gozando Para Carlos Valverde Toro Amigar Malti Chávez Salud, salud ¡Uy! Él, 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 él Cuando estoy solo Te extraño cada día ¿Qué pasó? Quisiera abrazarte ¿Qué más? Besarte Hacerte todo Todo por mío Pero estás lejos Estás lejos Tú Tú eres ¡Uy la la! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Ya no sufras Ya no llores Florcita Domínguez Algún día que tra Sigue esperando, sigue esperando Salud, gracias para Freddy Soca Para Marcos Ritra, Cis Y para Hele Con mucho cariño Romain Osores Comagosa Tú eres Vamos a cantar En sus hogares Mi chica preferida Solo tú ¡Vá, muchachos! ¡Vá, muchachos! Como lo gozan En sus hogares Vamos a compartir Comparte, comparte La transmisión ¡Eh, ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se no! ¡Toma! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está la coreografía! 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 ¡Chibolitos! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Como baila, como goza! ¡Como baila, como goza! ¡Eso! ¡Como en el huasta, como en el huasta! ¡Para Chipián! ¡La tiene Chipián, es vestido del cielo! ¡Eso! ¡Sala Zura! ¡Sala Zura! ¡Oye, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Oye, Lenny, bien ostrosa! ¡Como lo goza, mi hermano! ¡Y qué dice Jorjito Chávez! ¿Chávez o no Chávez? ¡Para la familia! ¡Para la familia, enostrosa! ¡Qué me importa a mí! ¡Qué me importa! ¡Si tú ya no me quieres! ¡Si tú ya no me amas! ¡Si tú ya no me amas! ¡Lo mismo me da! ¡Eh! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Lenny, bien ostrosa! ¡Estamos recorriendo todo el país! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Dicen! ¡Que tú ya no me quieres! ¡Que tú ya no me quieres! ¡Que me importa a mí! ¡Si tú ya no me amas! ¡¿Cómo dice Jorjito Chávez? ¡Ahora! ¡Que me importa a mí! ¡Que tú ya no me quieres! ¡Que me importa a mí! ¡Si tú ya no me amas! ¡Vamos a cantar! ¡Díselo ahora! ¡Me da lo mismo! ¡Si me quieres o me odias! ¡De mi parte la cadena se rompió! ¡Salud! ¡Me da lo mismo! ¡Si me quieres o me odias! ¡De mi parte la cadena se rompió! ¡Eso sí! ¡Me da lo mismo! ¡Si me quieres o me odias! ¡Que me importa a mí! ¡Si tú ya no me quieres! ¡Que me importa a mí! ¡Si tú no me amas! ¡Total! ¡Así es! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡La música! ¡Ahhh! ¡Así es! ¡Que me importa! ¡Si ya no! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya no más! ¡Ahh! ¡Donde quiera! ¡Donde quiera! ¡Donde quiera! ¡Lo mismo me da! Si una se va ¿Qué pasó? Otra vendrá Muchas ¿Qué van a? ¡Claro! Así que de taquito ¡Eso! ¡Arriba gente hermosa! ¡Oye a Chewa! ¡Con mucho cariño! ¡Eh! ¡Gózalo! ¡Eso! ¡Epa! ¡Daila! ¡Como bailan los angallinos! ¡Los huaracinos! ¡La gente de payasca! ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Vueltita! 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 ¡Vente! ¡Gózalo! ¡Y la arrobiadora! ¡Abrape su presente! ¡Tú eres! ¡Ah tú eres! ¡A ver cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Cómo están bailando en sus hogares! ¡Disfrútalo! ¡Eso! ¡Oye Mario de la Torre! ¡Corporación La Torre! ¡Todos bailamos! ¡Todos bailamos! ¡Todos bailamos en casa! ¡Eso! ¡Qué gana los varones son las mujeres! ¡Como vamos! ¡E! 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 ¡Y ahora! ¡Oye! ¡E! ¡E! ¡Ermín Sepehino! ¡Darricería Iris! ¡No puedo amarte! ¡No vamos a... ¡Puños! ¡Pero tampoco puedo olvidarte! ¡No, no, no! Te quiero o no te quiero Ay, ay, ay Mira, mira Baila, goza Para mis amigos de Cerro de Paso Ay, ay, ay Y se La gente linda de Santana de Tuzzi Eso Cuantos recuerdos en las fiestas patronales Y no va a ser Si tú estás viendo y si te recuerdas Por favor, vamos a compartir, vamos a compartir En las fiestas patronales Para las familias Categui Oye, para Erdin Soferino Para Carrizaria y Siris Oye, Miguelito ¿Cómo bailan en su casita? Miguelito Liñón Oye Oye, Boricua, Boruto Este saque de Gepa Sabrosura, sabrosura Eso sí Eso 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 sí Sí llorar, sí llorar Carrizaria y Siris Allá Un abrazo Que buen lomo Buen lomo No puedo amarte Tampoco puedo amarte Porque va la mujer Algo me habrás hecho ¿Qué me has hecho? Oye, Guaracina Nada, nada No me he hecho nada O Guarujena Para la gente linda de Huancayo La gente Huancabelita Eso Así 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 Estilo Guarac Eso Estilo Bancas Para que goces Así se baila Oye, Willy Zavala Así 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 Para Reinaldo Castro Un abrazo Como goza, como goza Willy Zavala Feliz cumpleños Luisa Vázquez Felicidades Felicidades Feliz cumpleños Luisa Vázquez Dime cómo goza Dime cómo goza Así Dime cómo goza Sabor Eso Eso Que rico Donde están los aplazos Que calor Que hace Que calor Dios mío Pásame el agua Por favor Pásame el agua Loooo Don't Bueno Put Pásame суд Fare